Tocan una renovación muy importante en el caso de CX-5 2022, uno de los coches más importantes dentro de Mada, que yo creo que recibe importantes novedades estéticas y de equipamiento, y también el pequeño de la casa, el Mada 2 2022, muy contentos de presentar estas novedades. Ya desde hace años iniciamos ese camino hacia Premium, y CX-5 en concreto incorpora novedades muy importantes que nos ayudan a ese camino Premium, materiales, nuevos materiales, más sofisticados, equipamientos mucho más avanzados en cuanto a conectividad y tecnología, y en fin hace que el paquete cada vez se acerque más a las marcas más Premium. Mada 2 la verdad es que nos está sorprendiendo año tras año, por varios motivos. Es un coche que se caracteriza por tener una relación calidad-precio excepcional, incorporamos además la tecnología Mada M Hybrid, un motor eléctrico de 24 voltios, que le hace además beneficiarse de la etiqueta Eco, y la verdad es que está funcionando muy bien. La verdad es que desde hace años pusimos en marcha una estrategia en la cual queríamos democratizar la tecnología en cuanto a seguridad, conectividad y diseño. Y todos nuestros vehículos se caracterizan porque ya desde las versiones de acceso incorporan un abundante equipamiento. Por ejemplo, CX-5 incorpora ya llantas de 19 pulgadas de serie, de estándar, y además con un precio, una calidad-precio, la verdad es que cuando lo comparas con los competidores Premium, la verdad es que es sensacional, tanto en CX-5 como en Mada 2. CX-5 este año pretendemos vender en torno a unas 3.500 unidades, es la producción que en principio tenemos asignada, pero la verdad es que ya simplemente en los dos primeros meses el volumen de pedidos está haciendo que tengamos que pedir más coches a Japón. Y en el caso de Mada 2, pues estamos hablando de alrededor de 700 unidades para las próximas 12 unidades, y le pasa un poco lo mismo a CX-5, está superando las expectativas e intentando conseguir más producción para el mercado español. En general, Mada es una marca que, bueno, al igual que todas las marcas, está siendo afectada por la situación de semiconductores, pero creo que en nuestro caso la verdad es que estamos siendo un poquito menos afectados. Concretando, en el caso de CX-5 estamos hablando de listas de espera en torno a 2-3 meses, y Mada 2 estamos hablando de entregas inmediatas, o sea que básicamente, excepto CX-5, que se nos demora un poquitín más, 2-3 meses, pero en el resto de modelos, Mada 2, pero incluso Mada 3 y CX-30, la disponibilidad es bastante inmediata. Lleno de incertidumbres, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, las incertidumbres no tienen por qué ser solo malas, también pueden ser buenas. Pero en general, los agentes económicos están hablando de que, bueno, los datos macroeconómicos de la economía española, la verdad es que apuntan bastante bien para este año 2022, en cuanto a paro, en cuanto a PIB y demás, y los agentes están hablando de acercarnos a la cifra un poco mágica del millón de unidades, 970.000, un millón de unidades, pero bueno, va a depender un poco de la situación de la pandemia y de la situación de semiconductores, pero creemos que este año yo creo que se puede comportar mejor que el 2021, y hablar de crecimientos de dos dígitos, alrededor del 12, el 13%. Para nosotros 2022 es un año clave, muy importante, porque además de las actualizaciones de CX-5 y Mada2, lanzamos tres nuevos modelos. Por un lado, el Mada2 Hybrid, que llegará en breve a nuestros concesionarios. A final de año, nuestro MX-30 va a incorporar el motor rotativo, que, bueno, pertenece al ADN de la marca, pero sobre todo el gran lanzamiento de este año es el nuevo CX-60, que es un SUV de grandes dimensiones y que llegará por el mes de otoño y que va a suponer un salto enorme en calidad de la marca y que nos va a posicionar cada vez más en esa esfera de marca prima. ¡Gracias!